Esta noche No le voy a dar el gusto a la ingrata No hace falta perderme el alcohol Para contarles lo que me pasa Voy a calmar mi dolor Cantando un par de canciones Si alguien me va a acompañar Comprenderé sus razones Traigan una guitarra Voy a cantar lo que siento Todo el que esté aquí presente Sabrá a qué me refiero Traigan una guitarra Quiero deshonrar mis penas Llevo un martirio de amor Como una maldita cordera Esta noche voy a cantar En honor a mi tristeza Ay sin grata la quiero olvidar Pero el vino no me deja Cuando me pongo a tomar Su recuerdo me atormenta Traigan una guitarra Traigan una guitarra Voy a acertar lo que es cierto Todo el que esté aquí presente Sabrá a qué me refiero Traigan una guitarra Traigan una guitarra Quiero deshonrar mis penas Llevo un martirio de amor Como una maldita cordera Trabajar una guitarra 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 Gracias por ver el video.